En Kichis Kitchen esta semana que tendremos Vamos a comer una rica carbonada Así que todo fresco y que el choclo sea con Con coronda Esta vez una edición temática Que buena onda disco, ay a mi me encanta, mi música favorita Además del humor Imagina yo, que cocinera de un regimiento Me haría chupete Que es pollo ordinaria, gris no me nega el fin Y el calor de nuestra conductora Nos vemos Ay, doctor, doctor Ay, cuénteme, ¿cómo contó a Fasiquito Javier? Ya lo hemos examinado Pero ¿A usted se le está olvidando algo, señora? ¿A mí? Sí, señora El bono Ay, sí, tiene tal la razón, doctor Ay, por Dios, qué olvidadiza Nivel uno me dijo, ¿no es cierto? No, señora Nivel tres Ay, doctor, mire, ¿para qué vamos a pelear? Dejémoslo en nivel dos, ¿qué le parece? Imposible Nivel tres, señora Ay, bueno, está bien, doctor Ahí tiene, ya Bueno, cuénteme, pues Bien, señora He examinado a su marido Y lo que pasa es que él ha estado expuesto largamente A la exposición de los rayos solares Y además tiene un cuadro depresivo Lo que técnicamente se llama una insolación depresiva Ya Va a tener fiebre un par de días, pero no se preocupe Ay, doctor, lindo, pero usted no le puede dar una pildorita Bajarle la fiebre y yo tengo muchas cosas que hacer este weekend No, señora, nada de pildora Lo que usted tiene que hacer es dejarlo que permanezca en su pieza Ojalá en cama, bien abrigado Y que no pase malos ratos, señora Ah, ya, ya Muy bien, papá Bueno, a sus órdenes, señora Muchas gracias, pues hasta luego Me hace abrir, por favor Ábrate con él Señora, ya sabe si me necesita Sí, claro, nivel tres Exactamente Hasta luego, mamá Pida, pida Juan, pida Juan, pido, ¿qué está haciendo usted aquí? Por favor, por favor, mi amor Dime qué te dijo el médico ¿Estoy muy grave? No, lindo, se lo tiene nada No, no, por favor, pida Dime la verdad Estoy preparado para afrontar cualquier consecuencia Aunque sea la más grave Dime la verdad, por favor Por favor, Francisco Cabello No será medio dramático Si tiene un poquito de fiebre, eso es todo No, no, dime la verdad, mi amor No será una mentira piadosa tuya Lindo, no sacate Te quiere y vayas a acostar, ya Ay, ay, ay Es que me siento muy mal, pida A ver, ve, 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 ve Eso por la insistencia suya Instalar esa ordinariedad Están de pelotas plásticas en la FISA Ahí está Ahí está Claro, claro Expuso la cabeza al sol Se enromó Es que era una gran oportunidad, pida Yo no la podía dejar pasar Y además me fue excelente Ah, sí, lindo ¿Cuánto vendió? Ni una sola pelota, pida Ni una sola pelota vendía en la FISA Pero te aseguro que fue una victoria moral, pida Porque pasaban hombres, mujeres y niños Por el lado le están Y todos miraban y decían Qué bonitas las pelotas Y seguían de largo Pero te lo aseguro, pida Que es culpa tuya Nada más que tuya Porque si tú hubieras estado a mi lado Al lado del tigre rayado Te aseguro, pida Que habría vendido mucho más pelotas Pero me abandonaste ¡Me abandonaste! A tu lado, pues, Fasicito Que había yéndose injusto, pues Usted no pretendería que me quedara yo Aquí en Santiago Haciendo el ridículo Durante todas mis amistades Mientras usted estaba con su sucucho de pelotas Ahí en la FISA No, no Además que perdóneme, lindo Perdóneme Que si usted realmente me quisiera No habría tenido el mal gusto De esperarme enfermo Me siento muy mal hoy Me siento terriblemente mal Ay, por favor, no se queje más Por favor, no se queje más Porque me tiene un nervio de punta Que yo digo con los nervios rozados del viaje Porque todo el mundo viaja para descansar Pero yo no, yo no Porque con la suerte que tengo yo Sé que lo que le cuesta al Cusco y Machu Picchu Cuando nosotros llegamos Parece que hubo un terremoto ahí Porque estaba toda la ciudad Toda Atroz Lo único que había unas piedras Oiga, puras rocas ahí Todo el mundo tomándole fotos a las rocas Yo ni tonta, bufón Ni tonta No, yo no voy a estar gastando mi rollo Yo rocas para subir a las rocas A todo mí Con el todo rico Obviamente Con el mal detrás Romántico No se queje más ¿Cuándo? Y lo peor de todo lindo Tanto cholo Que había, po Bien, que cholo para allá Cholo para acá Y la Priscila al medio Encholada Oiga Para mí que la Priscila es pariente, ¿ah? No me lo pintará Ya, deje quejársela de costarse, oiga Ya, sí Me voy a mi lecho de moribundo Ya, no se ha exagerado, popisito Se ha exagerado Volvió Hombre, diría que ser La aceleración misma Si la vía, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Cómo le fue? Me fue muy bien Muchas gracias ¿Qué se lo ofrece? Bueno, yo venía a darle la bienvenida A nombre del edificio Welcome at home Welcome at home Muchas gracias, muchas gracias Muy bonito Digo una cosa La señorita Priscila ¿Podría saludársela? No, 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 no La Priscila está se empacando Está ocupada Oiga Aprovechemos que está usted aquí Haga algo útil Alguna vez subía usted Oiga Porque yo se va para la terraza Oiga, despeja todo ese cachureo plástico Que me tiene el popi en la terraza Me tiene inundado Mire Métalo en algo, qué sé yo Y lo manda tú Pa, pa, qué sé yo Maúsetún Mándelo todo ya Perdón, ¿a dónde? A los chaperos Maúsetún Mándelo Yo tengo un amigo transportista Que me va a ayudar No se preocupe Ya, ya, hágalo Oiga, oiga Pero por favor Caroca, lo único que le pido Oiga Es que no se entere el pompe No se preocupe ¿Aló, Luisín? Dice Aquí, José Jesús del Carmen Caroca, me chambre Mire, un encargo La señora Pía Eh, mira Necesitamos un cajón Uno grande Uno grande Sí, sí, sí Sí No, no Claro, me lo manda Para el furgón Para el furgón negro ¿Cómo se te ocurre Que vendás con el cajón Al hombro Para el cencho, no Mira, eh ¿Para cuánto, mira? Yo creo que Como van las cosas Mañana más tarde Gracias, José Gracias Gracias Caroca Oiga Usted debería estar en la cama Don Javier, ¿ah? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Por teléfono? Nada, nada, nada No me mienta Caroca No Lo que va a ser que la señora Pía Me pidió que no le dijera Ni una sola cosa a usted En mi propia casa Y nadie me quiere decir La verdad Dios mío Dios mío Ompi, ¿para qué se preocupa tanto? Si las cosas que no sirven Hay que votarlas No, no, no No, no No, no Ya, ya Go to bed Go to bed Go to bed Yeah, go to bed Ya, ya Acostarse Oiga ¿Cómo se fue con el encargo? Pía, pía, pía Por favor, llama al médico Llama al doctor Lo voy a llamar al doctor, si ya vino lindo, ¿cómo lo voy a llamar otra vez? ¿Cómo vamos a estar votando la plata inutilmente? Ya, ya, voy a acostarse, lento ya. ¿Estamos sacados? Voy a acostarse, 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 no? Señorita briscila, señorita briscila. ¡Barrota! ¡No! ¡Chasquita, chasquita, 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 chasquita! ¡Y el polombo de chasquita, pobre chasquita! ¡Cortaba las huellas por perro! ¡Por Dios! ¿Qué te parece mi chasquita? Con ese chasquita se ve más tentadora. ¡Ay, siento que perezco la pasamama! ¡Venga, venga, donde su paso papo! ¡Ya, compórtese, pues, señorita briscila! Yo ya me voy, ya será bien. Ya, brutal, retírese entonces. ¡Chao, rey! ¡Por un polombo de chasquita, 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 chasquita. ¿Qué? ¿Vaya a terminar de desempacar usted, inmunda? ¡Termiso! Pía, 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 por favor, no me abandone, me siento solo, pía, por favor, me siento solo. ¡Ay, hermano, lindo, por Dios, esto ya parece una broma ya, puse de nuevo! ¡Deja, deja, deja quedarme aquí, aunque sean los últimos instantes, oye! ¡Quiero contemplar mi penthouse, mi condominio, el tigre, ay! Sí, no, en realidad contemplé todo porque vamos a cambiar todo rapidito, lindo, pero ya está todo muy viejo, ya, siéntese aquí, siéntese. Tranquilo, pues, tranquilo. Tengo escalofrío, pía, me están viniendo los escalofríos, mira, 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 mira. No se preocupe, no se preocupe, le traje algo brutal para usted que se va a mejorar al tiro, lindo. Se me había olvidado que le traje esto del viaje, a ver, para que se abrigue la cabeza. Bueno, me costó harto escucharlo, pongo, ya, harto. Ay, mire, qué cosa más linda, se parece un equico. ¡Qué precioso! Gracias, pide, gracias, pide. Ya, todo el lindo, aquí le traje un souvenir y, por favor, quédese, tranquilo, me mueva este mago, oiga. Ya no quiero más molestia, porque tengo mucho que hacer. Dios mío, Dios mío. El tigre guiguren agoniza y nadie lo quiere escuchar, Dios mío. ¡Pía, pía, 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 por favor, pía, pía! Estoy viendo visiones, estoy viendo visiones. ¿Qué le pasa? Chapultepec, Titicaca. Oruro, Bolivia, Dios mío, no, que no me lleve, por favor, Dios mío. Una boliviana, una boliviana, mis ojos la he visto ahí, pía, Dios mío. ¡Ay, pompi lindo, si en la fiebre se le vino toda la enfermedad a la cabeza, pompi, los bonos psiquiátricos son los más caros! Y aquí ese tranquilito, venga, venga, vamos a la cama, si usted tiene que ir a acostarse. Eso es lo que tiene que hacer, estar acostado, lo voy a amarrar en la cama, les juro que lo amarro. ¡Señorita Priscila! ¡Señorita Priscila! ¡¿Qué cama, bolviste?! Usted quería decir que dos semanas sin verla es como estar dos años en una isla solitaria. ¡Uy, se te cuento una cosa! ¡Esa es un obsequio! ¿Y dónde está, dónde está? ¡En mi cuarto! ¡No, no, no! ¡Y qué sería, Ñuño! ¡Chap, chap, chap! ¿Para cuándo me va a molestar que me deje en paz, por Dios, enfermarse justo ahora? ¡Aló! ¡Ay, ocupado! ¡Mamá! ¡Robre! ¡Mamá habla todo el día, todo el día! ¡Tiene otra cosa que hacer, que hablar! ¿Bueno, te gustó el cerrado? ¡Ah! ¡Señorita Priscila, muy bien! ¡Limina, muy bien! ¡Espléndida, espléndida! Oye, tú sabes, yo cuando lo vi, me dije a mí misma, esto es para mi caro, como le están rodeando. ¡Ay, ya! ¿Sabes qué más? Me la voy a poner para levantarle el ánimo a don Pón. ¡Ya! ¡Aquí! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué sé! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Voy, señora Pía! ¡Ya vuelvo de a mí, yo! ¡Don Javier! ¡Don Javier! ¡Don Javier! ¿Dónde se habrá metido el caballero? Voy a ir a buscar el dormitorio. ¡Don Javier! ¡Pía, Pía, por favor! ¡Pía, Pía, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¡Pía, Pía, no dejes que me lleve, mi amor! ¡No dejes que me lleve! ¿Quién, quién? Un tipo, un salvaje inmenso, con unos cachos enormes, me trató de llevar. Yo lo golpeé, lo golpeé, te digo. Yo me defendía a fuerza bruta delante de él, pero me tironeaba y me trataba de llevar, Pía. ¿Qué lo que era, lindo? ¿Qué? El diablo, el diablo en persona, Pía. El diablo. No, pues yo ya, lindo. Es la fiebre que tiene usted que lo hace desbanear, la fiebre. Sí, 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 Pía. Por favor, por favor. Son los últimos instantes de mi vida. Pero en mis últimos instantes, tengo que confesarte algunas cosas, Pía, antes de partir al otro mundo. Mira, Pía, ¿te acuerdas de esa convención de pelotas plásticas que yo fui a vallenar? Sí, sí, sí. Bueno, no había convención, Pía. Me fui de viaje, en realidad. Ay, ya, sí, por favor. Sí, y ¿te acuerdas también cuando en las noches me da insomnio y salgo a tomar aire, Pía? Sí, sí. No salgo a tomar aire. Salgo a tomar pipeño. Sí, Pía. Y además, me da vergüenza mirarte, Pía, para contarte esto. Pero a veces, a veces, Pía, salgo con caroca y con magallanes. Sí, y me hago llamar Okington. Okington. Ya, ya. Me hago llamar Okington. Sí, es la fiebre. Es la fiebre que lo hace desvariar. Es la fiebre. Ya, pues. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Siento la voz. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, no. ¿Qué pasa? No, por favor, no. No, no. ¿Qué le pasa a un Javier? ¿Usted que le da un carucero? Sí. Ah, pero Caruca era usted. Claro, por esa máscara brutal. ¿Qué pasa aquí, por allá? Oiga, pero ¿quién cre... Ay, mire, mire, mire. Esto es brutal. Ah, Priscila. Pero oye, ahora. O sea, ¿quién creí? O sea, que yo estaba viendo visiones. ¿Cómo? O sea, que usted lo estaba desligando. Eh, no, no, no. Pues si era el Caruca y la Priscila. ¿Iba a llenar? ¿Ah? ¿El pipeño? ¿Ah? Oh, ¿quién tono? O sea, que lo estabas desligando. No, no, pero pita, pita. Dejame explicar. No, no, pero pita.